Hola hola somos aquí un nuevo vídeo para el canal del día de hoy vamos a jugar una protoware porque en la última vez que jugamos resulta que sí pasamos una protoware pero con escudo así que no vale, así que hoy vamos a intentar pasar una sin algún efecto como gravedad o velocidad o escudo que es como el que te facilita más, esperemos que la protoware sea fácil es que a veces la protoware se pone como que súper complicada y me muero como en este preciso momento tuve que bajar el volumen porque como que están usando mucho el micrófono con canciones y pues no da, no da, no da, así da pero ahorita no da bueno como les decía hubo un tiempo que no sé por ahí en el 2022 yo creo que yo no sé qué le pasaba a los servidores pero me morí yo no sé qué le pasaba a los servidores pero literalmente literalmente me mandaban a puros servidores de Brasil, de portugués, o sea todo el mundo era hablando portugués y hablando portugués y nadie era hablando español, solo portugués y yo decía pero por qué me manda estos servidores también hubo momentos que me mandaban a servidores asiáticos, yo no sé, pues si la vaina era peor o servidores estadounidenses o de ese estilo pero más que todo era portugués y yo era como ¿por qué? entonces me aprendí muchas palabras en portugués pues porque todo el mundo hablaba en portugués y yo como que iba a traducir lo que la gente decía porque me daba curiosidad y ahí aprendí varias palabras en portugués obviamente no lo sé hablar fluido ni mucho menos pero sé entender varias vainas del portugués, eso es bueno ¿no? no te vayas, no, mentira, diablo en fin, vamos de nuevo ah por cierto también recuerdo que como estaba o sea fue como más de un mes que Roblox me mandaba a puros servidores en portugués que pues todo el mundo hablaba en portugués entonces si yo quería comunicarme con las personas entonces tenía que hablar en portugués así que me metí a Duolingo a aprender portugués así que ahí también aprendí portugués como les digo no lo aprendí al 100% ni tampoco lo sé hablar fluidamente pero puedo llegar a entender varias cosas además que el portugués es bastante parecido al español entonces hay muchas palabras que de pronto yo no conocía pero son bastante parecidas al español entonces deduces que dice esa palabra que tú piensas porque es muy parecida al español así que bueno es lo que yo hago así que el portugués se podría decir que lo entiendo pues bastante no diría al 100% pero sí algo gente sí algo sí algo sí algo sí algo sí algo upa a ver aquí tenemos que esperar que haya un espacio como este de aquí y vamos 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 suavemente listo 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 uy dios ay pusieron gravedad y pa peor gravedad o sea no pueden colocar no sé más tiempo un nivel más no sé algo así no gravedad no es que se los juro que la gravedad es lo peor que le puede pasar a las personas en este mundo lo peor de lo peor uy acaban de ver un chico que literalmente ya estaba arriba de todo yo no sé qué le pasó pero se acaba de caer y no tocó el portal yo de él me me tiro me tiro del segundo piso a ver vamos de nuevo bueno gente nueva torre esperemos que esta sea un poco más sencilla que la anterior oh no la anterior estaba fácil pero no sé qué me pasó no la pude pasar vaya a saber uno por qué ¿verdad? y esto ay ya entendí a ver one uy casi me caigo y fue bien 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 no toques el borde no toques el borde no toques el borde bien y perfecto yo soy mucha dura para este nivel sinceramente es que Dios mío me están sudando las manos siento que en cualquier momento me voy a caer Dios mío perfecto a ver lo voy a hacer con tranquilidad no voy a ver como competencia esta torre porque la verdad es que por favor la necesito pasar ay Dios mío porque me da tanto miedo esto uy Dios Santo Jesucristo bendito ay le hizo un hombre erizo y no había sido un erizo hay una chica que ama los erizos no es famosa ni nada literalmente desde mi escuela pero ama los erizos no sé si tenga una mascota de erizo creo que no pero literalmente ama los erizos pero bueno muy bien aquí vamos no 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 ay Dios casi me caigo que susto susto es que Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío a ver bueno mínimo no me caí el perfecto amo mi vida si no paso esta torre me compro una no sé la verdad no sé qué qué reto ponerme pero a ver si no paso esta torre no sé a ver bien vamos bien no toques el borde no toques el borde no toques el borde no toques el borde perfecto vamos otra vez a ver en estos punticos hay que tener como que mucho cuidado porque si no estamos mal pero ¿por qué? y eso que no hay gravedad ¿se imaginan que hubiera gravedad? imposible pasar este nivel a ver vamos de nuevo no tiene que ser tan difícil o sea no está tan difícil que se diga a ver vamos por este lado saltamos aquí bien saltamos aquí y volvemos no toques el borde 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 perfecto otra vez y otra vez cuidado con los punticos los punticos son demasiado peligrosos aunque no lo crean Dios 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 a ver no voy a saltar el primero voy a saltar el segundo y ¡fuah! perfecto 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 y otra vez muy bien muy bien me siento orgullosa de mí misma vaya el chico que iba conmigo ya está llegando y yo me caí así que estoy de vuelta y creo que él va a tocar el borde él no va a esperar en las personas estoy completamente segura de aquello y si toca el botón nos quedarían 3 minutos cosa que se me haría imposible pasar la torre así que roguemos que al muchacho se le dé por tener compasión de las personas que están llegando a la mitad de la torre o sea yo creo que tiene compasión o no no sé y no sé y tampoco me voy a averiguarlo sino que voy a apurarle ¡diablo! esto lo va a pasar sin esto creo que es más no sé bien suavemente bien Dios gente estoy equivocándome con el azul de abajo por favor Vale no te caigas por el amor de Dios no te caigas ¡no! gente me están sudando las... uy se murió la chica ¿por qué se murió? qué pánico morirse ahí salta salta y aquí ¿cómo se supone que voy a saltar? uy Dios 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 ¿y esto? ¡ay! bueno oigan cuando les digo que estoy sudando las manos no es mentira se los juro bien ok por lo menos el chico está esperando creo que si yo me muero entonces él ya va a tocar el botón así que yo soy la fe de este de este de este momento ay casi me caigo bien 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 donde me equivoqué en un salto bien 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 ¿y esto? ¿qué es esto? por Dios bueno lo he pasado no es la primera vez que lo veo bien bien perfecto 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 por favor rápido 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 ay bien Dios Dios mío Dios mío ¿dónde se supone? ¿dónde se supone que tengo que pasar esto? perfecto y aquí vamos bien ay Dios 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 dime que no me voy a morir bien 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 ay este es un nivel muy antiguo que lo he pasado muchas veces así que donde me muera aquí diablos 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 oigan gente Dios es que estoy a 3 4 niveles de pasar esto y me da muchos nervios por lo tanto tengo 3 minutos así que no hay por qué apurarme en pasar esto bien 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 estoy temblando demasiado gente ay no dime que es mentira detesto ver láseres ¿saben? ok 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 me faltan dos niveles y el de arriba es un nivel negro y los niveles negros no les tengo confianza no porque sean negros bueno sino que no sé son demasiado peligrosos para mí y este nivel verde se los juro que es horrible ya vi cuál es el nivel negrito y no es lindo bien ok 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 no te mueras vale por favor por el amor de dios no te mueras ni tampoco te caigas ay no 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 voy a pasarlo así bien 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 vamos vale este es un nivel que los cositos estos se desaparecen si no estoy mal si ok 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 bien suspiremos y veamos cuáles son los que se desaparecen miren al chico ahí observando a mí desgracia ok creo que la palabra más dicha en este momento por mí es ok pero es que el ok me da tranquilidad bueno estos no desaparecen verdad porque si desaparecen sería horrible estoy a un salto de pasarlo ay lo pasé gente lo pasé sin ningún efecto así que daré por hecho que logré pasar esta belleza y me está temblando todo así que me daré por feliz me daré porque ya pasé y puedo puedo retirarme felizmente aquí así que bueno chicos si quieren que haga un reto más extremo como de no sé 15 niveles o algo así déjenlo en los comentarios y yo me despido muchas gracias por ver yo aquí muerta de los nervios me iré nos vemos en un siguiente vídeo no olviden darle like suscribirse comentar compartir y bueno adiós chau